Domingo, 13 horas. Llega a la pantalla de BTV la categoría de automovilismo de pista más importante de Sudamérica. TC Turismo Carretera. Desde la ciudad de Viedma, Argentina. La cuarta fecha del campeonato 2015 con la presencia del piloto uruguayo Mauricio Lambiris. Turismo Carretera 2015. Domingo, 13 horas en vivo por BTV.